¡Hola, hola! Estamos en el municipio de Volvaite, en el área de descanso del río Volvaite. Ahora son las 11 y 20, está empezando a llenar su gente, pero el sitio está muy chulo. Esto promete. ¡Suscríbete! 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 este verano, fruta por el río Fraile. Acabamos de llegar, tenemos ahora los 20 minutitos. Hemos venido los cuatro y un amigo de Iago. Vamos a ver si la fruta está tan chula como dicen. Y nada, a ver qué tal están las pozas. Los vídeos que he visto por internet molan mucho. Venga, ¡hasta luego! A mí no me pilláis más, ¿eh? Mira, se me hace tanto. ¡Mira la jefa! Ya está buena, ya no está privada. ¡Gracias! 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 No quiero donde ni rie. ¡Ah! Vamos. Camino de vuelta. Tras la última posa. Intentando encontrar el camino para poder ir andando por fuera del río hasta el coche. Porque si tenemos que ir por el río nos vamos a tirar tres horas más. Bueno, parece que no volveremos. Hemos encontrado un caminito aunque nos lleve media horita andando al coche, por lo menos. Parece que llegaremos. Si hubiéramos cogido la ruta del río, hubiéramos tardado como... Dos o tres horas. ¡Vale! ¡Hola, hola! Hoy he cambiado de planes. Teníamos la excursión en kayak que se acababa por fichón, pero nos han llamado para decirnos que se cancelaba porque hay mal tiempo, hay oleaje, entonces no íbamos a poder crucear. Así que hemos cambiado de ruta y nos hemos venido... a la playa de la Hernández, Javier, a pasar la mañana. ¡Hasta luego! 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 Bueno, aquí estamos en Cullera. Hoy nos hemos levantado pronto. Quería ver si grababa el amanecer, pero no ha sido uno de los mejores amaneceres. Se ha ido muy bien de bruma, entonces está todo súper nublado, apenas se veía el sol, o cuando se había volvido al horizonte. Pero bueno, he estado grabando un par de tomas en la zona del faro, y me he venido a la playa San Antonio, que es un poquito más tranquila, a ver si grabo algún plano más. Estoy justo delante de la zona de lo que es el Medusa. Voy a grabar un par de tomas, y en un ratito, para casa. El Medusa El Medusa El Medusa El Medusa Hola, bienvenido a la montaña Cullera, a ver si puedo grabar una toma con el dron del atalecer, que parece que hay unas cuantas nubes, tiene pinta que va a quedar un atalecer chulo, a ver, a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hola, aquí estamos en Corinto, hemos venido ya para despedir las vacaciones. Aquí hay fiestas, así que este es un fin de semana donde va a haber unas cuantas actividades. Pues nada, empiezan las fiestas en Corinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!